I like to be educated, but I'm so frustrated Hello to my loneliness, I guess the endurance is bliss Take me back to before the noon, rewind, take it out of queue And this since can be a young man's game Sign up for the hall of shame, I wish a new Kevin, ¿qué te gustaría desayunar? ¿Te parece si te hago leche con cereal también? Sí, claro cariño, desayunar eso me encanta porque me recuerda a mi infancia ¿Cómo puedes acordarte de algo que pasó en la prehistoria, papi? ¿Qué me habrá querido decir mi chiquita? Te quiso decir que sos viejo Bueno, bueno niños, su padre aún es joven, no se rían de él Vivo, mami Uy, Flor, te vas a hacer mal el cuello si miras la televisión así Kevin, ¿puedes cambiar de lugar la sillita de flor, por favor? Claro que sí, cariño Y díganme, ¿están listos para el gran día? Lo estoy, pero igual estoy un poco nerviosa porque mudarse es un gran cambio Y todavía tenemos que asegurarnos de que todo esté listo Ah, ¿y por qué esta bañera está siempre sucia? Yo no fui No, sí, no te digo que fuiste tú, Kevin Estoy tan entusiasmada por la nueva casa Pero, ¿y si no me gusta tanto como esta? ¿O qué tal si perdemos algo importante en la mudanza? Oh, no Casa nueva Entiendo que estén todos nerviosos por el cambio Pero recuerden, la nueva casa es un sueño hecho realidad Fue gracias a nuestro esfuerzo en el puesto de limonada Además, esta casa ya nos queda un poco pequeña Sí, es verdad A mí me gustaría que cada uno tenga un dormitorio propio Y así lo pueden decorar como más les guste Sí, eso sería divertido Ay, no No encuentro mi gatito de tela No podemos irnos sin el gatito Sofí, seguro que lo guardaste donde guardas todo ¿En dónde, Alex? En cualquier parte, porque nunca guardas nada Mami, mami, Alex me está peleando Bueno, bueno, niños Ya no se peleen Y tú tranquila, Sofí Lo encontraremos antes de irnos Sí, sí Flor, ¿tienes frío? No ¿Dónde está Flor? Está jugando con un osito detrás de las cajas Aquí está, papi Hace tres horas que estamos buscando el osito ¿Por qué no me avisaste que lo tenía Flor? Lo siento, mi chiquita estaba distraído mirando las noticias Ya están todas las cajas en el auto, mis amores Están emocionados por ver la nueva casa Sí, pero también un poco triste de dejar esta casa Aquí conocí a mi amigo Marcos Oh no Oh no, Marcos No sabe que me voy a mudar Si viene no me va a encontrar más Oh no Oh no Tranquila, Sofí Le vamos a decir nuestra nueva dirección Podrá venir a jugar contigo cuando quiera También van a poder seguir jugando a Roblox O hablarse por teléfono No perderás a tu amigo Tranquila Yo sé que todo cambio es difícil, chicos Vamos a hacer realidad nuestro sueño De tener una casa más linda y más grande Llegamos a la nueva casa Qué emoción Seguro que les va a gustar mucho Tranquila, Sofí Todo va a estar bien ¡Yay! Hay un osito nuevo acá Ay, qué lindo Y el sillón es muy cómodo Sofí, mira Nuestro cuarto Es más grande que el anterior ¡Yay! Qué lindo Bueno, yo quiero dormir arriba Oh no, no, no Yo quiero dormir arriba Mami, mami Alex ya me está peleando otra vez Bueno, bueno, niños Ya no se peleen Haremos un sorteo Para ver quién duerme arriba ¿Ok? Mira, Flor Aquí hay un corralito Puedes jugar aquí Cuando esté cocinando Y así estarás en un lugar seguro ¡Sí, sí! Uy, hablando de comida Seguro que tienen mucha hambre Voy a hacer una comida especial Para festejar nuestro primer día En la nueva casa Oh no, se me arruinó la comida ¡Qué desastre! Kevin, se me quemó la comida ¿Y ahora qué vamos a comer? Sí que te quedó negra, jeje Encima Flor ya está llorando de hambre No te preocupes, cariño Yo mismo prepararé algo muy rico Para mi querida familia ¡Ay! Estoy tan feliz De verlos contentos Todo nuestro esfuerzo Valió la pena El trabajo en el puesto de limonada Dio sus frutos ¡Claro que sí, cariño! Este es solo el comienzo De una nueva aventura Para nuestra familia ¡Yay! Papá, mamá Gracias por enseñarnos A no rendirnos nunca Al principio Los cambios me dan Un poco de miedo Pero luego siempre me doy cuenta Que si no cambias algo Tampoco pueden mejorar las cosas Esta nueva casa Es un sueño hecho realidad Así es, Sofi Los sueños no se cumplen solo Tienes que tener en cuenta Que hay que trabajar mucho Para poder conseguirlos, ¿eh? Exacto Nunca dejen de creer En sus sueños, niños Con esfuerzo y dedicación Todo es posible Y también hay que tener Un poco de paciencia No todo se consigue De un día para el otro Pero ese día llegará ¡Sueño! Sueño O parece que Flor Entendió el mensaje De los sueños Es muy inteligente Mi chiquita Yo creo que dijo sueño Porque quiere ir a dormir No porque haya entendido El mensaje Ven, Flor Te voy a mostrar Tu nuevo dormitorio ¡Yay! ¡Qué lindo! Qué bueno que te haya parecido Lindo, Flor A mí también me encanta Ya es muy tarde, Flor Tienes que descansar Mañana jugaremos En el patio De nuestra nueva casa Te vas a divertir mucho Buenas noches, Flor Mami, mami ¿Puedo salir un ratito Al patio? Es que no tuvimos Tiempo de jugar Bueno, Sophie No hay problema ¡Oh, guau! ¡Hay lucienas! ¡Alex, Alex! ¡Mira, ven! ¡Oh, guau! No me lo esperaba Mira, Alex Allá hay más Increíble Necesito juntar algunas Iré a buscar un frasquito Ya vengo No, Alex Deja las libres Pobrecita Mira, Sophie Atrapé algunas Las voy a usar de velador Para el dormitorio No, no seas malo, Alex No le hagas eso No te das cuenta Que son seres vivos Necesitan estar libre Para poder alimentarse Para vivir felices Bueno, tranquila Sophie Te prometo Que mañana a la mañana Las voy a soltar ¿Está bien? Ay, no entiendes nada, Alex Bueno, niños Ya es muy tarde Es hora de ir a dormir Bueno, mami Buenas noches, mami ¿No se van a poner El pijama para dormir? No, ni ganas, mami Me quiero ir a acostar Ok Buenas noches Tienen suerte De que estoy yo Para rescatarlas Volverán a ser libres Ahora mismo